Muy buenas a todos gente que tal estáis, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos al final de Tape and Build the Memories Si gente llegamos al final de esta increíble historia de la aventura de Iria en busca de respuestas sobre la muerte de su padre y parece que al final las hemos encontrado, un final muy muy bueno la verdad el juego me ha encantado, de principio a fin ha sido un juego muy interesante hay que agradecer muchísimo por que ellos me hayan proporcionado esa clave para que pueda jugar antes de tiempo de su salida que por cierto ya hoy mismo que estoy grabando esto está el juego de salida ya, lo tenéis tanto en Steam como en la story de Playstation y podéis haceros con él, la verdad que es un juego que está muy bien y que os lo recomiendo muchísimo, ¿no? Como estaba diciendo agradeceros muchísimo al equipo de PS Talent y al equipo desarrollador de este juego, a Chilicoat que la verdad han hecho un gran trabajo y es un gran juego así que nada, ahora si sin más dilación gente os tengo por aquí con el final espero que lo disfrutéis y dejéis muchísimo apoyo vale esto parece como que no me digas que hay que bajar hacia abajo aquí una puerta que más rollo esa esa silla ah mira la tatuilla que hemos montado antes ah no puedo no puedo llevármela vale en la escalera ahora iremos para la silla esa es la mecedora de mi madre siempre estaba leyendo en ella podría dejar su diario aquí y devolverle sus secretos o podría llevármelo también son míos ajá esto puede ser que sea un final alternativo que depende de lo que haga no sé lo voy a dejar no expondré su sufrimiento ella es quien tiene que hacerlo esperaré es que no sé si hago bien supongo que es un final es otro final ese diría el plan de Susana es que harías al sótano es que al igual habría que llevarlo porque claro supuestamente es la misión que es lo que ella quería hacer yo creo no pero no sé si se podrá volver a coger o no aquí un dibujo espérate a ver salgo en la película pero no da igual mira como lo hemos dejado que ha sido la primera opción que hemos escogido pues ahí se queda el diario nos vamos en el diario para abajo y que pase lo que tenga que pasar no veas no veas cuanta escalera tú vale es un proyector antiguo mi padre tenía uno igual en el sótano para poner películas joder era como un cine aquí hay una puerta vale hay dos puertas imagina que imagino que una me vaya para un sitio y otra a otro ah no que hay otra puerta incluso aquí a ver vamos a entrar aquí primero supongo que conseguí las cintas estas madre mía que locura de sitio ah que puedo moverlo todo genial imagino que tengo que subir de alguna forma a algún sitio hostia que le doy la vuelta vale 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 hostia chaval le puedo dar la vuelta a la habitación entera me hace del amor hermoso esto es una locura tío porque la cosa es hacia donde tengo que ir yo me estoy metiendo aquí a no se donde por nada o sea si puedo subir pero a ver es que la idea es que no se si tengo que ir subiendo vale vale voy avanzando claro la cosa es ir avanzando con con las habitaciones si no vale ahora ya está ahora sí me jodas otra vez el maldito monstruo este hostia mira las piezas tú qué tengo que hacer ahora exactamente ahora es como se ve todo muy grande ¿no? no sé si mira hacia aquí o si mira hacia aquí hay una puerta hay una puerta ahí tengo que entrar a esa puerta vale estoy viendo una estantería ahí vale ya sé por donde tengo que ir joder me ha visto tengo que hacer un puente ¿o qué? no me deja más esto moverlo aquí estoy seguro ¿o no? vale estoy viendo una de esta ahí es que lo único que ves es esa película tú y dicho antes el libro ah mira aquí me subo aquí vale esto no puedo verlo vale tengo que hacer un puente voy a ir al revés creo que tenía que colocar primero esta no no tiene nada que ver una con la otra o sea me refiero a no me deja colocarlas bien como tal a ver es que esos tablones hay que hay que utilizarlos claro no hay otra hay que utilizarlos no pero esta estaba aquí vale entonces esta esta donde iba exactamente sal de en medio sal de en medio tú vale ah de aquí me puedo subir vale vale ahí está vale 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 ya está ya está pero no íbamos mal no íbamos mal encaminados íbamos muy bien y hemos hecho el puente ya ese de las películas o sea que not bad y este este que va para ahí entonces este va antes por aquí supongo que tengo que ir avanzando ahí está ahí está lo tenemos ya hay que caer aquí no a ver si me voy a caer abajo ahora pero si diría que ya está porque esto se queda aquí claro y está aquí imagino que caer aquí y aquí como que hay que hacer lo mismo con los libros o sea que el puente claro hay que volver a moverlo todo pero la idea la tenía eh la idea era era parecida a lo que estaba haciendo pasa que hay que ir moviéndote entre ellos me recuerda mucho a la zona anterior la de la de los cuadros que hicimos vale este libro va aquí vale tengo que acercarme primero este vale vale este lo vamos a dejar aquí de aquí podré pasar a este vale este lo puedo mover para aquí ya vaya paranoia tú pasando por encima de unos de unas películas y este que ¿puedo pasar así? aquí puedo pasar y me voy a caer que tengo una cosa eh que me caiga no, no me caigo no me caigo vale ¿y ahora qué pasa? me falta este hostia pero ahora está tocando aquí ¿podré pasar? vale genial amigo ahí está que faltaba ese estaba escondido ese estaba escondido tú mira que llegáis a ser vale vale entonces este tengo que hacer este se puede ir a la verga que tengo el caballo también soy tonto tío a ver este aquí no ha quedado claro pero esto es para subir aquí arriba solo a ver a ver a ver a ver a vale tengo que hacer una escalera así ¿tengo que bajar aquí ahora y luego subir aquí arriba? ¿cómo va esto tío? no me ha quedado claro esto yo diría que sí pero vaya a ver este este lo puedo bajar hasta allí a ver realmente tengo los dos libros yo creo que hay que bajar ya aquí ahí ya está ¿ves? genial con el puzzlecito este una caja de música se ve como un cisne vale ¿y ahora qué? ¿hay que hacer algo con esta caja de música? ¿por qué eso lo hace música? no entiendo vale vale que tengo que moverlo vale 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 es la madre es la madre tenemos una pieza el objetivo ¿no? es esto vale y ahora que nos falta faltan más piezas bueno faltan las cintas y ahora que ¿por dónde tengo que ir? ah tendré que colocar otra puerta ahora claro son tres puertas creo en total ¿no? diría a ver esta y esa sí me faltan dos piezas vaya ¿qué pone aquí la pared? ancho ¿por qué me...? ¿qué tengo que poner la otra puerta primero o qué? ah calla que no tengo vale vale voy a darle a esta a ver no ¿por qué no me deja? ah tengo que cerrarla vale bueno lógico ¿no? pero hay que sacar una y poner otra lógico pero en mi cabeza no decía que no hacía falta vaya vale por aquí vale vamos a por la otra a ver vaya desorden que hay aquí una nota por aquí debo terminar la película debo terminar la película debo terminar la película vale yo debo terminar el juego ¿vale? así que vamos a continuar hostia vaya paranoia constante es esto si te quedas mirando fijamente al centro flipa que pasada el diseño de los de las habitaciones de todo en general está muy bien hecho me está molando mucho el juego tío de verdad muy bonito el juego de verdad os lo digo que en serio que muy guapo tío muy guapo sinceramente hay que romperse mucho la cabeza para hacer algo así porque no es sencillo y el que haya creado el diseño de este monstruo mira ese es el peor de todos ah mira aquí hay una cinta ahí está ah pero que no puedo cogerla que ponía algo ritual 3 los envenenan con malva negra con malva negra vale que hay que hacer donde hay que ir vale hay una escalera por ahí estoy viendo este se va a girar que pesado este puto monstruo tío no quería agacharme tío a ver vamos a ir más a piñón total en verdad puedo escapar de él si no me llega a agarrar puedo escapar que no me espera a ver esta es otra cinta ritual 2 el de los huesos rotos espera que esto es otro puzzle ritual 2 el de los huesos rotos hace memoria en el chat por favor mira que hay otra el 2 es ritual de los huesos rotos el 1 ahogada en arcilla roja seguro que hay unas imágenes y hay que hacer el orden o algo 1 ahogada en arcilla roja 2 ya no me acuerdo del 2 es que que ponía ritual arcilla roja en el 1 huesos rotos aquí era el 3 es el ritual ¿verdad? claro es que luego si no hay que volver aquí tío lo envenenan con malva negra madre mía tú ya me ha visto ah que no se puede hacer nada aquí ah por aquí a ver que hay por aquí igual no tiene nada que ver con un puzzle pero yo vale ahora por aquí genial ¿me va a dejar de incortear el monstruo este? pesado que llega a ser tío lárgate ya venga fuera pesadilla ah vale eso es para esconderse vamos hay que ir si o si a esconderse ahí va a poder pasar si no me ha visto ¿qué haces? a ver cruza para allá pero si no me ha visto ¿por qué ha hecho eso ahora otra vez? espera a ver que aquí esta es la de antes ¿no? es que tengo que ir para allá pero no a ver si puedo porque que pesado que pesado se ha vuelto para allí o sea no ha venido ni aquí ahora tío espérate que hay un hueco porque no hay nada que se pueda mover por aquí porque no hay nada que se pueda mover por aquí creo que no hacía falta nada Era simplemente un laberinto Ah, mira, aquí hay otra Esta es la cuarta Y ahora a ver si hago memoria ¿Por qué no la coge, tío? Ahora Uno debe matar para sobrevivir Vale, veremos si esto forma parte de un puzzle Ahí va Mira, le traemos la pieza Sorprendentemente la paciente demuestra tener una mente aguda y madura para su edad Podría parecer que es una niña normal Pero se denota un posible trastorno de delirio Probablemente fruto del trauma vivido tras el accidente Donde mezcla ficción y realidad Dani, muchas gracias por el follow Bienvenido Si sigue viviendo películas y televisión en este estado Es complicado que recupere la memoria Requiere tratamiento especializado del que no disponemos en Antumbria Mejor que no ¿Y estos peluchos que me van a caer ahora encima o qué? Pues ya está ¿Ya está? ¿Ya podemos colocar la segunda pieza? Pues venga, colocamos Nos falta una, eh Ok Cerramos la puerta Vale Puerta, fuera Vale, espera que necesito ¿Dónde está el caballito? Vale Hubiera sido guapo que hubiesen que... Para pegar un sustito Teníais que haber hecho Cuando... Cuando después de coger la... La carta esa O cuando hemos cogido el... La cinta esa Hubiese caído todos los peluches Hubiese estado guapo, tío, eso En plan como un susto, ¿sabes? Hubiese estado gracioso Vale Vamos a ver Otra paranoia Ah, mira Ahí está la cinta Vale Espérate Espérate que esto Esto tiene... Esto no es tan sencillo Como parece, ¿no? ¿O qué? No puedo tirar por aquí así, ¿no? Vale Vale Tengo que girar cosas Para poder... Gua, tío Madre mía Verás tú A ver La fregona Esta sala está hecha para... Para locos Para locos como yo Que juegan en este tipo de juegos Hay que hacer una... Una escalerita para moverse, ¿no? Dime que sí No Me caí otra vez Me parece a mí Que va a tener que ir al médico Después de pasarse este juego Soy yo, ¿eh? No es por nada La fregona esta Fuera No queremos fregonas Fuera Aquí no se frega A ver Supongo que hay que colocarlo todo en su sitio ¿O qué? Es que no Al igual hay que colocarlo todo en su sitio Para que se ponga Este si lo pongo Ah, vale Ya estoy haciendo aquí un caminito Diría que así, ¿no? Sí Vale Vale, 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 vale Ya está Joder, era más sencillo de lo que pensaba tú En mi cabeza Veía otra cosa, tío Era más sencillo de lo que yo pensaba Ok Voy a esta última Última pieza A ver qué nos cuenta Ancho Vale, se ha abierto una puerta Uy, una cinta Para Iria No quiero ir ni una puta palabra más ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo y qué es este sitio? ¿Dónde conectamos? ¡Hostia! Se ha revelado la niña Muchas gracias Tony Igualmente No, no lo sé Quiero salir de aquí ¿Por qué coño haces esto? ¡Eres mi padre! ¿Aún sigues creyendo que soy tu padre? Hostia, qué fuerte, tío Qué cabrón es este, tío Mala gente, ¿eh? Ancho Hostia, seguimos en el sótano, tú Hostia, tú Uy, va Ahora sí que vamos directitos a la muerte Me parece a mí Esto ya Hostia Qué mal rollo No entiendo nada ¿Qué son estas imágenes? Supuestamente son de la familia Vamos saliendo nosotros Ah, son niños Son los niños, chaval Vamos a acabar en el sótano Con todos los niños No me jodas Ahí es donde tienen a todos guardados ¿No? Bueno, guardados Ya me entendéis Buah, y sale una foto Que esa soy yo ¿Qué es esto, tío? Menuda locura, tío Venga, a poner piezas otra vez Hostia, a ver si no me va a llegar tú ahora A ver, igual no me da, ¿eh? Me falta un caballito ¿Me habéis puesto un caballito aquí cerca o qué? Buah, ya no tengo No me jodas que tengo que volver arriba A poner un caballito Ah, que tengo cuadros aquí Vale Sí, sí, sí Eso tiene pinta de final ya, ¿eh? Adiós, Tony Ya creo que esto es la recta final, final, final Tienes que coger y bajar aquí Me falta otra vez Un poquito de tiempo El tiempo es oro, tú Vale Perfecto, ¿eh? Vamos para abajo La escalera de Jason O sea, que guapo, ¿eh? La escalera de... Claro, la escalera es la que estoy yo creando, tío La que estoy formando yo Aquí Vale, hay que mover primero ese Vale No me jodas que... Y no tengo cuadro aquí cerca ahora No tengo ni un cuadro ¿Este puede ser? No No tengo un cuadro cerca por aquí para mover Tengo que ir al de arriba otra vez Vale, pues vamos a mover otra vez este Ah, que tengo que mover esta también Hostia, ¿tú qué? Qué movida Vale, tengo una Dos Ah, que no la ha colocado del todo ¿Cómo? Que no está en su sitio esta Es esta, ¿no? Vale, vale Ya sé qué pasa Tengo que poner primero la otra Joder, macho Vale Vale Genial Otra menos Aquí tengo un otro cuadro ¿Puede ser? Sí Si me hacen subir la escalera hasta arriba Ya entonces los mato, ¿eh? Entonces sí que ya Madre mía Parecería la estela de Reynos Puta escalera Y ahí hay otro cuadro Vale ¿Este? ¿Dónde va este trozo, tú? Al tomar viento se va ese trozo ¿Y este? ¿Que tengo que llegar allí? Ah, mira, ahora Vale Vale, no Está tocando Es que creo que están Están puestas al revés ahora Entonces Creo que la que tenía que haber Movido primero Era esta Ese es el problema Porque esto ahora Si lo muevo aquí Ah, bueno Que ahora es hecha Para adelante esta A ver No, pero para ir tan lejos No puedo ir Y aquí no sé Si es que me voy a matar ¿O qué? Buah Estoy al límite A ver Aquí puede ser Que sube a subir Puede ser A ver No llego, tío Por eso Aún voy a llegar antes Aquí, yo creo No sé ni cómo Lo estoy haciendo, tío La verdad Es increíble Si no caigo antes Es que realmente No lo estoy haciendo bien Yo lo sé Pero bueno Estoy avanzando Vale A ver ¿Aquí hay algo Para coger o algo? No, no Si aquí lo que quieren Ya que me pase el juego Vale A ver Este aquí Este ahora Este puede ser Que pueda cruzar aquí Y subir ahí arriba No, no Aquí no tengo que ir Para nada Vale Creo que le ha cagado Creo que no tenía Que tirarme aquí Me voy para el suelo Como tenga que empezar Desde el principio Me da algo Vale Aparezco aquí No veas tú El trozo de la escanderita Pero bueno Ya estamos aquí adelante A ver ¿Para dónde hay que tirar ahora? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Hay que A ver El monstruo va para allí No sé qué hay que hacer exactamente Veo diferentes Vale Veo una puerta ahí La ya la veo Otra vez He vuelto a caer ¿Dónde estamos? Hostia Hostia Está todo quemándose Otra vez Otra vez El monstruo Eres muy pesado ¿Puedo tirar por aquí? Si puedo Ah, no, no Por aquí no puedo Que viene él Bueno, si poder puedo Pero no debo Así que pesado Este monstruo Tío No lo ha visto ¿Cómo? ¿Me ha atrapado Tú No sé ¿Qué hay que hacer En esta sala? Si, no Tiene toda la pinta Que ya estamos acercándonos Al final del final del final Casi Está todo en llamas Esto es Vale Está ahí la escalera Chaval Este tiene pinta Que es el último puzzle Pero ¿Cómo subo ahí arriba? Otra vez está aquí Tío Qué pesado ¿Cómo subo ahí arriba? Vale Debe haber una puerta De atrás Hay que salir corriendo Si no No llegas Hay que ir por aquí Otra vez para abajo Qué inocente que soy Igual no me ve desde aquí ¿Sabes? Y luego voy a pasar corriendo ¿Cómo he pasado aquí ahora yo? Es que al final Creo que la práctica Más buena Es salir corriendo Tío Ah, cara Que ahora aparece de espalda Mejor Que vaya tirando para allá La puerta Creo que la ubico Que está allí Donde está la luz Vale, sí No me jodas Su madre Diría que Ha sido el susto más grande Que me he pegado en el juego Me ha pillado Listo ¿Y ahora? Hostia Nos hemos quedado sordos De la caída Hostia ¿Esto que es el cine El cine del revés ¿O qué? Es una cama ¿No? Una cinta Buah, no me jodas La cinta final ya Para iria Mi pequeña estrella ¿Sigues buscándome? Solo Solo Déjame Déjame salir Tengo que volver con mi madre Pero has bajado hasta aquí Quieres saber la verdad Por mucho que duela ¿Estás lista? ¿Pero de qué coño hablas? Es hora de que sepas Lo que nos hicieron Lo que pasó con esa cámara A ver Así, así Perfecto Con esto debería valer Iría Es momento de ensayar la película Vas a ser mi pequeña estrella Prepárate Tienes que ponerte el vestido Anso ¿Qué es esto? Susana, escucha Iría Vámonos Cariño Princesa Melena Qué fuerte Todo lo que hago Es para protegeros Prometiste que nunca bajarías al sótano Prometiste que no lo harías Silencio No me has dejado terminar Voy a protegeros Voy a hacer lo necesario para salvar a esta familia Debo acabar la película aunque tenga que enseñarte a gritar Hostia Fue ella quien la mató O sea, quien le mató A él Vale Tengo que mover el foco ¿No? Sí, pero ¿cómo me muevo por aquí? Tengo que mover el foco para joderle ¿Pero cómo coño llegó hasta ahí? Si aparece la I Vale, hay forma de esconderse Vale, sí, pero Ahí hay otra Supongo que cuando se da la vuelta es cuando hay que hacerlo Qué cabrón Ah, mira para allá Vale Va mirando todos los huecos, ¿verdad? ¿O qué? Hostia ¿Cómo es que no he tirado hasta el final ahora? ¿No tiene el mismo patrón siempre o cómo? Bueno, he dicho eso tan rápido como si... Como si tuviera que hacer eso, pero no estoy seguro Ah, y hay otro foco, vale Tengo un foco arriba Tengo un foco arriba A ver, tengo un foco aquí Tengo que mover ese Vale Ahora tendré que mover el otro, ¿no? Ah, mira Luces desde arriba Llévalo al altar Sácalo a la luz Para siempre, ¿no? Hay que llegar hasta aquí Ah, vale Vale, ya está Claro, ya he puesto esto Que me vea Ahí hay otro Vale, 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 vale Vale Vale, 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 vale Vale Qué malo para siempre Pero ya ha bajado todo, ¿no? Vale Aquí está Ah, vale Lo hemos quemado, chaval Adiós Se acabó Lo has matado, mi pequeña estrella No hace falta que recuerdes esa parte de mí Ahora podemos estar juntos Y olvidarnos de todo lo que pasó Aún tenemos tiempo Se llenara, baby ¿Y ahora qué? Iria Lo tenemos Ya eres toda una estrella Maldita Maldita seas No me has matado Está bastante cerca de arreglarlo todo No No te quiero ¿Qué es esto? Pero no hay algo Ah, vale No soy así Por favor, mire Maldita seas Maldita seas Yo no soy tu padre Yo no quiero que estemos juntos Ha pasado un tiempo Ha pasado un tiempo desde que Susana desconectó a papá Desde que recuperamos los recuerdos de todo lo que pasó en esa casa maldita Nadie es inocente en este valle Nadie Vamos, que al final resulta que fue la madre quien lo mató a él Por esa discusión que hubo ahí en el sótano Y luego estuvo en el hospital un montón de años Y al final pues lo desconectó de la máquina ella misma Pero resulta eso Que ella estaba traficando con niños O con imágenes Y quería hacer fotos a su hija Bueno, vaya cosas Ah, hay que darle a la tele Sí, lo dejé en el amanecedor al diario Y yo sabía que eso tenía que ver con un final alternativo ¿Es así o no? Claro ¿Y ahora qué pasa? Tengo que ir a buscarlo Hay cuatro finales Dios Cuatro finales Hostia, pues me hubiese gustado verlos todos, tío ¿Y qué tengo que hacer para hacer el final ahora? No lo entiendo Ah, claro La del diario O la del cine Claro, si hago que retroceda el Yo en este caso he hecho que retrocediera el de este, ¿no? Pero, ¿y ahora aquí puedo hacer algo? Hay que buscar en la amanecedora El diario O como va la cosa Este es el baño Ah, aquí hay una cinta Créditos Vale Vale, vale, vale Hostia, pues los otros finales deben ser chulos también, ¿eh? Mira que yo lo de la, lo de la La de esto El diario y la amanecedora Lo he dicho Digo, seguro que es un final alternativo o algo Depende lo que hagas Vale, vamos aquí, a ver Vamos a colocar la cinta que desea el final Los fans de verdad Se quedan hasta el final de los créditos Ahí, ahí Gracias por jugar Pues bueno, nos hemos terminado el juego ya Habrá que veros otros finales a ver qué tal, ¿no? Gran juego, gran juego Sinceramente, ¿eh? Muy bueno De verdad Enhorabuena a todos vosotros A todo el equipo Porque para mí es un gran juego Muy bueno, sinceramente Gracias por ese follow-up Muchas gracias a vosotros De verdad, por este gran juego Muy bonito Me ha encantado, tío Me ha encantado Sinceramente Los pulls A ver Los pulls la verdad que sois un poco retorcidos Algunos que otros Pero bueno Me ha gustado mucho el juego Muy bueno Muy bueno Ronin, gracias por ese follow Grande Muchas gracias a vosotros De verdad Muchas, muchas gracias Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros